Here you are using the word sunny Where are you taking this word from? From part number 2 Entonces, estas de acá las pueden repetir las veces que quieran Dicen, it's hot and sunny Pueden decir también, it's cool Aquí está, it's cool and rainy Pero que tengan sentido, no voy a decir It's hot and foggy Bueno, no tiene mucho sentido que digamos Está haciendo calor y ha bajado la neblina No, entonces Hablen todas las oraciones que tengan sentido It's, todo empieza con it's Porque se refiere en el clima O pueden decir, the weather is And write your mix Which mix? One word from here Una palabra de aquí y otra de aquí Total six sentences Pueden repetir las palabras de aquí El cool y el hot Si los van a tener que escribir Aunque ya estén aquí Total six sentences One, two, three, four, five, six Here Okay Now We're going to listen and repeat this question You're going to listen and repeat Check your pronunciation Two What's the weather like? Repeat What's the weather like? So remember What like? You ask for a description What's the weather like? So the meaning is Describe the weather Como el ejemplo que hicimos de Samantha ¿No? How is Samantha Y what is Samantha like? So this is the same In this part You are going to answer the question So you are going to write here Question and answers About the weather Where are you going to take the information from? From exercise number three This So you write the question What's the weather like? And you say It's hot And sunny Y esta, esta Ahora ¿Qué cosa más le van a agregar? La ciudad Agreguen una ciudad What's the weather like? In And you write The city What's the weather like? In Atlanta And you answer Two cities Sobre dos ciudades What's the weather like? In El nombre de la ciudad What's the weather like? In Y el nombre de la ciudad